Jennifer Pedraza aseguró que Gustavo pero no es una víctima y que no hay ningún golpe de estado, pura paja. La congresista cuestionó al presidente por calificar las manifestaciones de sus opositores, llevadas a cabo el 21 de abril, como marchas de la muerte. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se despachó contra el presidente Gustavo Petro por insistir en que se estaría gestando un golpe de estado en su contra. Pues, en eventos públicos, el primer mandatario ha asegurado que desde la oposición estarían buscando lograr que concluya su mandato antes de 2026, basados en las presuntas irregularidades que han surgido con respecto a la financiación de su campaña en 2022. Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, dien que un supuesto fraude electoral inspiró el nacimiento de la guerrilla de M-19, a la cual perteneció, el pueblo en las calles defenderá la democracia y la voluntad popular, expresó el jefe de estado durante las marchas del 1 de mayo, en las que participaron simpatizantes del gobierno Petro. Frente a esto, la representante a la Cámara afirmó que es falso que se esté buscando impedir la continuidad de Petro en la presidencia de la república. No es verdad que haya un golpe de estado a la vuelta de la esquina, porque lo llevan anunciando meses atrás. Sencillamente, esa es la actitud cómoda en la que está el presidente, de decir, soy una víctima a la que no le aprueba nada. Pura paja, indicó la congresista, en conversación con la revista Semana. La reforma tributaria del gobierno Petro, así como el proyecto de paz total, el plan nacional de desarrollo, el proyecto de Escazú y la jurisdicción especial agraria, hacen parte de las iniciativas que fueron tramitadas en el Congreso de la República y que, después de los debates reglamentarios, fueron aprobadas. Mientras tanto, hay otras que ya pasaron la mitad de las discusiones, como la ley estatutaria de educación, que fue aprobada en la Cámara de Representantes y que se espera que logren convertirse en leyes de la república. Sin embargo, otros proyectos que han sido la bandera del gobierno Petro terminaron hundiéndose. Uno, la reforma política, que era un esperpento y que atornillaban el poder a los actuales congresistas, y la reforma a la salud, que terminó siendo un Frankenstein, que ahora le pegan un nuevo brazo, que es lo acordado a puerta cerrada con la CPS, detalló Pedraza al medio citado. Asimismo, aseguró que apoya las movilizaciones sociales que han surgido en contra y a favor del gobierno Petro. Sin embargo, no participó en las marchas del 21 de abril, que reunieron a miles de personas que no aprueban la administración del primer mandatario, a pesar de que está, decepcionada, de este, porque no quiere que partidos políticos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical regresen al poder. No obstante, cuestionó a Petro por la manera en que se refirió a las protestas en contra de su gobierno. El presidente debería haber dado ejemplo, porque es que a nosotros nos tocó que Duque dijera que las marchas estaban infiltradas por la guerrilla y como eso nos exponía. Como ahora que él salga a decir que es una marcha de la muerte, cuando hay gente que votó por él, que aún así salió a marchar el 21 de abril. Así que, ese tono sí es un tono antidemocrático, aseveró la congresista. De hecho, el discurso del jefe de estado generó malestar en varios políticos, que lo consideraron como una forma de estigmatizar y satanizar a los manifestantes. No puede haber un pacto nacional si el presidente Gustavo Petro util da de marcha de la muerte a los millones que salimos el pasado 21 de abril a las calles. El discurso de hoy amenaza, es peligroso. ¿Vienen días difíciles para Colombia? Escribió en X, antes Twitter, el concejal Daniel Briceño.